En finar la gente sabe amar, la nobleza vive en cada hogar. De los sueños nace una razón, ser la voz que encanta el corazón. Gente de finar, gente de finar, mil hazañas, mil historias que contar. Gente de finar, gente de finar, buena gente, así es la gente de finar. Gente de finar, gente de finar, buena gente, así es la gente de finar. ¡Gente de finar! Buenas tardes, encantada de que me recibas en este espacio televisivo donde le ponemos voz al corazón. Hoy conocerás una historia muy sensible, pues la música se transmite de generación en generación en esta familia. Estas historias que tienen por contar la gente buena de finar. Quédate junto a nosotros porque ya comenzamos. Gente de finar. Yo decía, yo tengo que ser maestra, yo tengo que ser maestra. Siempre digo a los muchachos que ayuden a muchas personas en la vida. ¿Quién va a tomar asiento? Por favor, ayúdalo. Gente de finar. En tres tiempos, tres rostros, tres voces, tres corazones. La pasión que tenía por el paraguismo me hizo vencer todos esos medios. Y al final me llegaste al paraguismo. Pero todavía tú cantas y cantas muy bien. Sí, como fruto. Y delegada al primer congreso de la federación. Yo fui un intruso en la vida artística de Pueblo Montañez. Tú perseguías a Pueblo Montañez hasta obtener la entrevista. Yo salí como una grabadora. Miradas a las Palabras. Elsa es una persona muy tenaz. Nacido de unas raíces muy cubanas. Profesor Dios guardo. Es para mí un gran instructor de arte. Y es cierto que un día tú te atreviste a decirle a Rosita Fornés, la paraste aquí en Pinar del Río en una peluquería. Sí. Y le dijiste, Rosita, yo quiero entrevistarla. Sí, 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 porque yo era fanática a Rosita Fornés. Y esa tesis yo tenía 50 años. Con 50 años hizo esa tesis y fue el origen o fue la raíz de este proyecto Renacer a la Vida. Por favor, toma asiento. Que vamos 52 cantando. Buena gente, así es la gente de Pinar. ¡Gente de Pinar! Una emisión de lujo hoy en este programa Gente de Pinar, donde les proponemos asomarnos al mundo de los acordes y la sensibilidad para poder escribir y transmitir lo que nos dice el corazón a través de la trova. Sin más preámbulos, ya le presento a mi primer invitado, Orlando Torres, quien es trovador, sí, de esta tierra, de la más occidental de Cuba, de Pinar del Río. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Orlando, la trova, ese género que le caracteriza, ¿es así? Sí, sí, realmente es así. ¿Por qué acercarse a la trova y no a otro género musical? Bueno, todo el mundo sabe las influencias de nuestros trovadores de origen. Silvio, Pablo, Noel. Y realmente eso me dio pie para yo inclinarme a la trova porque me gustaba el trabajo diferente en cuanto a los textos, en cuanto a las armonías. Y hay que decir que estamos influenciados por ellos, pero indudablemente era hacer mi trabajo basado, ubicándome o ayudado por lo que ellos creaban, pero he luchado también por tener mi estilo propio. Y creo que lo he logrado porque donde quiera que la gente escucha canciones mías dicen, esa canción, el autor es Orlando Torres. Y es una satisfacción porque dentro de este mundo tan complejo y de tantos trovadores y de tantos artistas, bueno, luchar por crear un estilo propio, realmente es difícil, pero yo me siento complacido con las cosas que hago y de la forma que las hago. Lo ha logrado tener ese sello particular. Pero antes de llegar a esa faceta de compositor, sus inicios estuvieron muy vinculados al quehacer obrero sindical. Ese momento, esa experiencia, o puede comentarnos alguna anécdota para que los amigos de la casa pues conozcan estos inicios de este trovador Orlando Torres. Bueno, sí, desde joven yo me gradué de técnico, de técnico obrónomo, y empecé ya mi actividad laboral. Pero bueno, yo, alguien piensa, bueno, en nuestro sistema sí hace falta justicia, se necesita justicia. Y siempre empecé a preocuparme por las cosas que realmente no me gustaban, que estaban ocurriendo desde que empecé mi vida laboral. Y eso me llevó a trabajar en el movimiento sindical. Y empecé, en mis inicios, fue muy corto lo que estuve en la base, vine a la provincia, y ahí estuve numerosos, mucho tiempo estuve en la provincia. Y esa actividad sindical me ayudó mucho porque, bueno, tuve la posibilidad de ir a Bulgaria, a la República Socialista de Bulgaria, por los años 80, a prepararme en Psicología del Trabajo. Y bueno, allí, aparte de que estaba estudiando esa actividad, también empecé a vincularme con la música. Ahí había muchos latinos. Y se me presentó la... Déjenme contarte esto, muy breve. No la oportunidad. Realmente me pusieron en un compromiso. Había un festival que se llamaba Rosa Roja, en Bulgaria, de carácter internacional. Y bueno, hubo problemas con las visas de la gente de La Troja. Y bueno, yo soy fundador del Movimiento Nueva Troja. Me localizaron por allá para que representara mi país. Era difícil. Estaban los exámenes finales ya de mi curso ahí, de un año. Y un poco que lo pensé, pero bueno, al final, me dijeron, es tu padre que te lo está pidiendo. Ya me tocaba el corazón. Y dije, bueno, voy para allá. Y aceptó el desafío. Voy a hacer el desafío. Allí tuve la posibilidad, bueno, de representarme a mi país cantando mis canciones en ese festival. Y allí conocí a Alberto Santa Rosa, a Mercedes Sosa todavía estaba viva. Y fue una gran satisfacción. Y se lo agradezco realmente a que, bueno, ese mundo sindical me llevó allí. Y mira qué clase de oportunidad me dio. Las peripecias de la vida dieron al traste de que en ese momento estuviera y que representara muy bien a nuestro país y especialmente a nuestra provincia. Como desafío al fin, en aquel momento, desafío también es poder escribir todo lo que uno siente y transmitir esa energía a través de las canciones. ¿Cómo llega la inspiración a Orlando Torres? Bueno, yo digo que yo empecé desde niño. Cuando aquello, yo soy campesino, yo vivía en el campo. Y entonces tocaba, me sentaba por las noches, no había corte ni nada. Me sentaba por las noches con una lata esa de, dejó de decir, una lata de gas, de cinco horrores, boca abajo, y un pene con un papel soplándolo. Y así yo empezaba y los vecinos escuchaban. No se oía. Aquí todo estaba tranquilo y todo el mundo me escuchaba. ¿En la quietud de la noche discutieron disfrutar? Empecé en mis estudios y en mis estudios, bueno, tuve la posibilidad. Había el instrumento, había la guitarra, había un compañero mío que tocaba la guitarra y así fui aprendiendo. Yo no quiero decir que sea guitarrista, pero bueno, por lo menos aprendí mis acordes y de esa forma empecé a hacer mis canciones. Tuve la posibilidad de representar a mi provincia, como se dice, pinareño, pinareño de rey, jamás en la vida lo olvido, ni jamás en la vida preferiré estar en otra provincia que no sea la mía y bueno, he participado en los festivales El Creador, el festival Ben y Moré, componiendo, supercomponiendo, he participado en Guzmán, me han mandado obras a Guzmán, bueno, no han salido, pero bueno, tenemos la situación que han tenido que oírle ahí, que lo digan en el sitio. Orlando, yo les propongo para ustedes que están en la casa y a ustedes, este desafío, este reto televisivo, ¿por qué no comparte una de sus composiciones ahora mismo en este espacio? Bueno, vamos a tratar de hacer un... Vamos a hacer una historia del prendedor de mariposa. de mariposa. Había emprendedores de mariposas Que a tu pelo robaban su destello Y la tarde a la teama en tu cabello Al igual que hace su sur sobre la rosa Veo en sueños su imagen y la toza Sobre la hierba un corazón prevello Que se hirguiera, Patricio, cuando el sello Que un beso digo adiós a la edad mosa Que un beso digo adiós a la edad mosa A la edad mosa La ronda de pasión en vano al arte Suele la brisa remedar con celo Sobre el cómplice verde que al sol arde Yo guardo la manía del desvelo El beso, el prendedor y aquella tarde Que ya no brillan tanto sin tu pelo El beso, el prendedor y aquella tarde Que ya no brillan tanto Ay, sin tu pelo Gracias, gracias, Orlando Me he emocionado muchísimo Y espero que usted en la casa también Esa es la magia que tiene la truva Por eso te invito a que sigas con nosotros Porque esto es Gente de Pinar Donde te mostramos el talento de esta tierra más occidental de Cuba Historias de vidas sobresalientes Esto no es un homenaje, por Dios No, no es un homenaje, es un reconocimiento Me gradué a los 18 años Este programa tiene como nombre Gente de Pinar En Pinar la gente sabe amar Testimonios que prueban las virtudes de los hijos de la región occidental de Cuba Te montas en el tren o no Si lo montamos Será por la osadilla que tuve en querer hacer un trabajo y tomar la dirección del coro En un futuro lejano, o no muy lejano, me gustaría llevar a mis hijos a una obra de edad O sea, no muy lejano, quiere decir que dentro de poco tú quieres tener hijos ya Vamos a dejarlo para un poquito más allá, no seas tan abecadado, ¿verdad? Gente de Pinar, historias de vidas, tu vida entre ellas Y las del día en mi corazón Buena gente, así es la gente de Pinar ¡GENTE DE PINAR! En este programa compartimos las historias de vida Le ponemos voz al corazón de esta gente buena de Pinar del Río Y ya ampliando un poco la cámara Usted podrá estar viendo a esta muchacha que se llama Ana Laura Torres Sí, muchísimo tiene que ver con el invitado anterior Pero que sea ella misma la que nos cuente Bienvenida y muy buenas tardes Muchas gracias, buenas tardes Ana Laura Torres, ¿de dónde viene ese acercamiento o esa pasión por la música? Porque ella es instructora de arte de la Casa de Cultura Pedro Junco La Casa de Todos ¿Cómo llega entonces la música a ti? Bueno, la inspiración a mí de la música llegó a través de mi papá Que es mi mayor inspiración para la música Desde que yo lo veía cantando, componiendo sus canciones Ya después él me encontró esa afinación, ese talento, esas actitudes por la música Y me fue metiendo poco a poco el bichito de entrar en la Escuela de Arte Me dijo, no, tú tienes actitudes, vamos a empezar poco a poco Orlando descubrió que eres afinada y que poco a poco, un poco que fuiste acercándote a tener esa inspiración y ese ejemplo de tu papá ¿Te has declinado por componer algún tema? No, hasta ahora esa partecita no la desarrollé Esa habilidad no la heredaste de tu papá Pero sí el encanto y la pasión por la música Cuéntanos un poco cuál es tu función allí en la Casa de Cultura Bueno, yo empecé hace poquito en Casa de Cultura Todavía me estoy adiestrando, como se dice Y pertenezco al grupo de instructores de música del Departamento de Música de la Casa de Cultura Ya impartiendo talleres Todos los aficionados que quieran comenzar a cantar Adiestrándolos para que puedan presentarse a cantar Hoy todavía viene de guitarra también Todo lo que tenga que ver con la música Todo lo que tenga que ver con la música Que se relaciona Llevas de la casa ahora al trabajo Estos talleres de creación pueden ser la inspiración para continuar desarrollándote en este mundo de la música Pero el hecho de descubrir a lo mejor algún talento en los niños o en las personas que se acerquen de manera aficionada ¿Cómo llevas eso? ¿Cuáles han sido los desafíos y los retos que has tenido que enfrentar? Bueno, yo empecé... Yo empecé primero por las escuelas Ya tengo ya esa experiencia con respecto al trabajo con los niños Porque ya en la escuela el trabajo así es más directo con los niños Y con respecto a los aficionados ha sido un poco nuevo para mí Porque no había trabajado con adultos, con jóvenes Y nada, poco a poco irlos enseñando a que aprendan a cantar A que demuestren sus actitudes, sus talentos Ha sido un rato para mí que poco a poco estoy comenzando por esa parte ¿Pudieras compartir alguna anécdota, alguna experiencia de este momento? Que a lo mejor es muy corto el tiempo que llevas como instructora de arte Pero bueno, alguna experiencia que puedas contarle a los amigos televidentes Para que tengan una idea de cuán difícil y cuán complejo puede ser tu trabajo Bueno, con respecto a los aficionados que tengo que son adultos mayores Que he tenido que, que ellos incluso han tenido que ir a ensayar a mi casa Y están detrás de mí, incluso uno tiene problemas de vista Tengo que recogerle su casa, ya, porque ellos están interesados en este camino Y me dicen, profe, quiero quedar bien con usted Y entonces están ahí siempre detrás de mí para ensayar, para todo Hasta ahora la experiencia que he tenido, sí, me gusta que Esa inclinación que tienen hacia lo que les gusta Y que muestren su interés por quedar bien conmigo Y por que el trabajo quede bonito así Ese compromiso, ese ímpetu que lleva el hecho de acercarse a la música de manera aficionada Y por que no aprender en estos talleres de creación Yo les propongo, a ti también, hacer una pausa Pero en breve regresamos Queda un momento muy especial y sensible, mágico Para disfrutar en la casa, en esta tarde, en Gente de Pinar Los pinos van escortando el río entre las montañas Pero incluso en una provincia es posible triunfar como has triunfado tú siendo tan joven Yo creo que se puede Comencé mientras hacía licenciatura en Cultura Física porque también estuve como atleta Firma tiene guardia Los quieres a todos Y nosotros te queremos a ti mucho también Un beso grande Te llevas mal creo que con él, ¿no? Porque me dijiste, si él no viene, ¿quién va a hablar mal de mí? Eh, sí ¿Es así? ¿Eso es cierto? A cualquiera que quiera aprender algo de artesanía, yo se lo enseño Y esa búsqueda de la verdad me condujo a desmentir muchas cosas que se decían de Martín La sala de la vida significa gran parte de nuestra vida Buena gente, así es la gente de Pinar ¡Gente de Pinar! ¿Cómo llega la música de generación en generación en esta familia? Que usted ha estado disfrutando de estos dos invitados por separado Pero ahora sí llega el momento de tenerlos juntos Y por eso yo le anunciaba que era un momento especial, mágico Ahora sí, padre e hija, pudiéramos decir la familia Torres Aunque la parte de la mamá no queda excluida, pero es esta parte más musical Orlando, ¿cómo es Ana Laura y la casa? Bueno, Ana Laura ya ahora no vive con nosotros, ella tiene su hogar, tiene su pareja, tiene su niña Y felizmente también estudia música en la escuela de arte Pero realmente ella es mi orgullo en el sentido de que es una joven muy noble Ha sido muy obediente en cuanto a su declinación Cuando yo le dije, ese talento no lo podemos desperdiciar Vamos a trabajar Y realmente es un sacrificio, se hizo un sacrificio muy fuerte para que ella se preparara Y se hizo, bueno, ella es instructora de arte universitaria, sí, porque no es simple Ella pasó, se graduó como universitaria en instructora de arte Y Orlando, ¿cómo te sientes? Muy feliz, muy orgulloso Exactamente, feliz, orgulloso Esa satisfacción de ver ya a Ana Laura enfocada en este mundo musical Cuando usted incipientemente descubrió que ella tenía ese talento Muy feliz, muy feliz Ya ahora uno ve el resultado Y está tan congratulado porque Valga la redundancia, el resultado de todo el esfuerzo que hice se ve aquí Lo vemos aquí en ella Ya se hizo instructora Y está en la Casa de Cultura también Está en la Casa de Cultura Ella no se desprende de su arte Decir también que, bueno, yo tengo mi otra hija también Que también que es, trabaja en el coro porfónico, trabaja en el lírico Es actriz cantante, su hija también que estudia piano Realmente, una vez fuimos a la Casa de la Cultura Y para hacer un tema que le hice yo a los animales Y todos cantamos Y alguien me decía, creo que fue Ronnie cuando estaba hablando Ustedes pueden hacer una mi-pime Porque es una familia muy musical Realmente lo que sí, y si la hacemos y podemos hacer una mi-pime Lo único que cobramos son los aplausos y las gracias Es una familia muy musical Y las gracias Ana Laura decía en su momento de entrevistas que la inspiración, el ejemplo a seguir era usted Ahora díselo de frente a tu papá El ejemplo Tú sabes que tú eres mi inspiración, mi ejemplo a seguir Y tú eres Pio Cuy Y tú eres Pio Cuy Orgullo de Pinar del Río Y siempre en nuestro programa nos gusta preguntarles a los invitados que vienen ¿Qué significa Pinar del Río para ustedes? Bueno, uno nace, yo nazco en esta provincia Para felicidad mía Y he aprendido en mi provincia todo lo que tengo, lo que he logrado en mi provincia Creo que sería justo poder despreciar su acogida cuando llego a la vida Y todo lo que me he preparado, se lo agradezco muchísimo Orlando Torres es quien es, gracias a Pinar del Río Y para ti Ana Laura, Pinar del Río, ¿qué significa? En una palabra A ver... No sé, puedo decir inspiración Inspiración y le debe todo lo que es este artista a Pinar del Río Ahora sí, llega el momento de la despedida Yo le invito a que siga con nosotros y que nos espere en otra emisión Yo soy Elaine Morales Ramos Y les propongo disfrutar de este momento mágico y especial De padre e hija en Gente de Pinar Pasa el tiempo inevitable Y yo sigo aquí, resolviendo tristeza Espacios aburridos ¡Qué difícil es contar las tardes, pasar las noches frías, las mañanas vacías! Pero yo sigo aquí, sin vacilar aquí Cuánta distancia consumida, entre promesas repetidas Sigo aquí, sin renunciar a ti Sin permitirme los olvidos Libre de sueños confundidos ¡Qué difícil es contar las tardes, pasar las noches frías, las mañanas vacías! Pero yo sigo aquí, sin vacilar aquí Cuánta distancia consumida, entre promesas repetidas Sigo aquí, sin renunciar a ti Sigo aquí, sin predecirme los olvidos Libre de sueños confundidos Ahora presentí que estás conmigo Arrullándolo al pie de mis cinco sentidos Ojalá, si al medir como es que habito Bien puedas entender amor Cuánto te necesito Cuánto te necesito ¡Buenas para dragar laudes! 照rimon al pie Gracias.